Come mi amor Come, ya no llores, no le salgas Come Tú tranquila No llores, no llores Tranquila No, acabo de despertar Yo creo que hay sentimientos, o sea, ¿quién sabe? ¡Misha! ¡No me acuerdo cómo se llama tu red! ¡Ah, ahí abajo! Ok ¡Dile ya, abuelo! ¡Déjame! ¡Abuelo! ¡Venga! 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 ¡Aaah! ¡Za! 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 ¡No, yo, eres!